Después de una reconstrucción, las mejoras son notorias. Para empezar, la comodidad de los operadores. Una cabina totalmente reconstruida. La misma persona que traía la máquina antes y después te lo agradece 100% y se notan los rendimientos. Lo que nos diferencia de la competencia nosotros en Caterpillar es que las máquinas Caterpillar están diseñadas y fabricadas para tener una segunda vida. El número de partes que se reemplazan en una reconstrucción certificada puede llegar hasta 7.000 dependiendo del modelo del equipo que se está reconstruyendo. Detalles estéticos, detalles de carrocería y pintura para entregarle a nuestro cliente. Azteca Construcción es un equipo en apariencia como uno nuevo y en funcionamiento como uno nuevo. Nuestra empresa se dedica al movimiento de tierras y a la construcción de carreteras. Tenemos tractores D8 y D9. Usamos motoconformadoras, usamos trascabos, que son las máquinas Caterpillar que nos han dado mucha eficiencia y muy buen resultado. Es importante que tengamos nosotros las máquinas en buen estado y en óptimas condiciones, de tal forma poder cumplir con los proyectos y dar los tiempos necesarios que nos pide nuestro cliente. Nuestra relación con Matco es bastante estrecha. Yo creo que el 95% de nuestra flota es marca Caterpillar. Siempre que vamos a iniciar nuevos proyectos evaluamos la maquinaria que tenemos y la platicamos con nuestro asesor. Él, al ver la maquinaria, al ver las horas, nos ofreció el programa de reconstrucción, lo cual se nos hizo muy atractivo. Nuestra relación estrecha con el Azteca Construcciones de más de 20 años ha hecho que tengamos comunicación asertiva. Eso nos da la oportunidad de tener conocimiento exacto de cuáles son sus necesidades, las horas de sus equipos y dónde tenemos campo de acción. Al momento que recibimos los componentes de nuestro taller general, empezamos con el proceso de armado. Ya que tenemos armado el equipo, procedemos con una serie de pruebas. En muchos de los casos, en las reconstrucciones certificadas, llegamos a hacer hasta 350 pruebas. Esto se hace porque son indicaciones de Caterpillar. ¿Para qué? Para poder ofrecerle a nuestros clientes el beneficio de tener un equipo como si fuera uno nuevo. Con la primera máquina nos tocó ver cómo desarmaban pieza por pieza hasta dejar el puro chasis y cómo iban del chasis para arriba. Ellos estaban sorprendidos de ver el alcance de esta reparación cuando vieron el chasis prácticamente sin ningún componente y sin ninguna manguera y ningún componente eléctrico en sí. Tan así estuvieron de acuerdo con los alcances de este programa que ya tenemos ocho reconstrucciones certificadas con ellos. A la fecha ya contamos con ocho máquinas reconstruidas y vamos por dos en camino. Es una confianza total en el proceso que ejecuta MADCO en la reconstrucción certificada.